¿Qué onda manda? Sean bienvenidos a otro episodio más de For Honor Chiquitas Vamos a ver qué tal nos va en este perito con frijolito Hay que matar a esos arqueros bastardetes que están ahí arriba, güey Tengo que matarlos manualmente, diría el indio Bueno, no el indio, güey, más bien... No sé quién lo diría, pero alguien dijo manualmente, ¿no? Alguien inventó esa chingada palabra No fui yo, eso es completamente seguro Dudo mucho que hayan sido alguno de ustedes también, no sé Pero alguien lo inventó, güey El caso es que... Ahí está, primer muerto Deja de pegarme, bastardete Eh, dale, buen golpe, amiga Buen golpe Síguele pegando a tu compi Vas bien A ver, compadres Me relajan todos ustedes Lo que están haciendo conmigo es injusto, eh Habían cuatro güeyes golpeándome a mí Claro, estos botsitos No sirven para nada, pues Pero de todas maneras, güey No quita el hecho de que te quitan vida Quieras o no Ahí está Vamos a capturar Ya veíamos la puerta Muy bien Vamos a capturar otro más Por acá Llega hasta la puerta con tus refuerzos Ah, la bestia Ve el marrano este que está aquí atrás de mí, güey Impresionante Bueno Tengo que venir a ayudar a mis refuerzos De nada me sirve andar solito por el mundo A ver, ¿qué hace esto que tengo aquí? A ver, no entiendo Ah, cura a mis amigos Impresionante A todos los que estén cerca de mí los cura Creo No sé En realidad No sé qué diablos hizo eso No sé si los curó No sé si era como un grito de guerra Para que todos estuvieran Peleando Más chido, güey No sé, güey No sé Ah, buena esquivada, eh Muy buena esquivada, hermano Oye, 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 güey Estoy tratando de bloquear De quitarte el bloqueo Y no, 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 ma Simplemente no reacciona Vámonos de aquí Vámonos de aquí Ah, eso no Eso no lo iba a poder bloquear con nada del mundo Bien hecho, bien hecho Buen trabajo, equipo Objetivo completado Ah, se llama furia Eso que tengo ahí Con el pad direccionado hacia arriba Quién sabe qué hace Pero es bueno saber Que se llama furia, ¿no? Hay que seguir presionando Vamos, vamos Sean montoneros Todos contra esta golpe Eso, eso Eso, eso Sean montoneros, güey Me gusta, me gusta ¿Qué fuerte es esta? No es muy imponente No es mala idea Puede que viva El favor de Alfather Es caprichoso Muéstrale que eres audaz Y se asegurará De que obtengas la victoria Pero si esa audacia Se torna en arrogancia Entonces te entregará Tus enemigos ¡Valhalla! 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 Creo que eso de Valhalla Es como lo equivalente A Fortroya O algo así, güey O esto es Esparta No sé, güey Una mamada por el estilo De verdad voy a tener Que romperme la madre Contra ese güey Se multiplicó, güey No inventes No, que se triplicó, cabrón ¿Qué digo multiplicar? El chamaco Se triplicó A la vez La super La super pichiza Que me está dando Soberana taleguiza La que me está dando O sea De nada sirve tener este poder De todas maneras No le puedo ni golpear, güey Es increíble Es increíble A ese no, güey Pégale al otro Es que No, es que es imposible, güey Es imposible Es imposible Imposible No se puede Así No se pinches Puede, güey No se puede, güey O sea Simple y sencillamente No No puedo Es que En lo que estoy tratando De pegarle a uno Los otros dos, güey Me están rompiendo la madre No puede ser Y no me dejan A fin de cuentas No me dejan Ni siquiera tirar el golpe O sea Ya olvídense del hecho De que No les doy O lo que quieran No, es que Ni siquiera me dejan Tirarle el maldito golpe, güey Y de nada sirve hacer esto A ver, a ver, a ver ¿De qué me sirve bloquear? ¿Eh? Es que son tres putazos Lo que tengo que bloquear, güey No sé No soy que puta madre Tampoco como para Bloquear todo A la verga, güey No mames Hombre, no puedo ni putas No puedo ni putas Rodar, coño Puta madre Me cago en la chingada O sea, esto ya es una estupidez, güey Disculpenme, pero esto sí es una mamada Ya, ya El juego ya se pasó de verga Ya se pasó demasiado de verga, güey La verdad No sé qué chingados voy a hacer ahorita, eh O sea Esto, esto Está demasiado cabrón, güey ¿Es una mamada, güey? ¿Es una enfermedad? ¿Cómo chingados lo voy a matar, güey? ¿Eh? Soberana putiza que me dieron entre todos No, no, no se puede No se puede Es que no se puede Andale, eso es lo que necesitaba, güey Aislar a este cabrón No mames No mames No mames Pues, cabrón Oye, déjame golpearte Me esquiva todo, güey Eh, güey Es que me esquiva todo A ver, esquívame esta Hijo de tu pinche madre Esquívala Esquívala Más bien, bloquealo Órale, órale Venga, venga Te reto a que bloquees esto Hijo de tu pinche madre Ándale, de uno en uno No hay pedo, güey Ahí está la taleguiza Ay, papá Ahí está la taleguiza A ese no, coño A ese no, coño A este Tiene menos vida No lo estás viendo ¿Tienes problemas cerebrales O qué chingado? Eso lo bloqueé, güey Eso lo putas bloqueé No, 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 no Es que es increíble, güey Es increíble, de verdad Pinche samurai Ojalá, güey Ojalá Quiero, quiero verlo, güey Quiero verlo Te lo juro O sea, te lo juro Que me encantaría verlo Que de verdad fuera así Me encantaría ver Que de verdad Sea así el samurai, eh Que de verdad Sea así de ágil Y rápido Para bloquear Ve, ve, ve La velocidad en la que bloquea O sea, no puedo ¿Eh? La velocidad en la que bloquea Y la velocidad Con la que ataca Ándale, pendejo Cáete Chingar a su madre ¿Quién más dice yo, puñetas? Mi gente será recordada No mames que otra vez No mames que otra vez, güey Ah, es que el otro El otro ni siquiera Era el original Los tres eran copias Chúpamela Chúpamela, bastardo La neta, chúpamela Chúpamela O sea, de verdad Legendario Eres un invasor Legendario Ahí te va esta, ve Ahí está, bloqueamela Venga, bloqueo 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 Eres un invasor Legendario Ah, más perro el chamaco Venga, claro que sí Claro que sí Porque mis golpes valen madre Aunque yo tenga el poder activado De golpes y bloqueables No hay pedo No hay pedo, ¿verdad? Y claro, no lo maté a la primera Tengo que volver a matar Este montón de cucarachas Pero antes Te mataré Mierda A ver, te tengo que Ah, la bestia Tengo que subir, güey ¿Qué perro Está este enemigo, eh? Yo debo Derrotarte Oye, oye, oye Tranquilo, coño Puta madre No mames Es que no me dejan hacerle nada No, ahí no lo debí de haber hecho No debí de haber hecho eso En ese momento Estaba bloqueando Todas las direcciones Yo debo Derrotarte A la verga Encima de todo Vienen Me cago, o sea Me cagan encima del cagado ¿Sí me entienden? O sea No me han terminado de cagar uno Ya me cago el otro Verga, güey Verga, verga Tranquilízate ¿Cómo es que tú sí puedes, eh? Yo debo derrotarte Ah, no mames No mames ¿Por qué me bloqueas, güey? Puta madre Él me va a matar, güey Me va a matar Yo debo Derrotarte Vamos, imbécil ¿Por qué chingada madre? No te curaste, coño Puta madre Que te parió Puta madre, coño Estoy apretando el maldito botón Para que te cures Como un loco, güey Se los juro, güey Como un maldito loco Y no se curó, güey No, no Es que ya el pinche juego Cuando dice a la verga Te mueres Te mueres, cabrón Ya No se vale O sea, no se vale Que el puto juego Cuando no está de tu favor O sea Bueno, de hecho Nunca está de tu maldito favor, güey Ve, ve, ve ¿Cómo puedo yo hacer eso, güey? A ver, a ver ¿Cómo voy a esquivar eso? ¿Qué clase de maldito gato O Mutante tengo que hacer Para tener los reflejos suficientes Para poder esquivar Todo ese verguero de golpes? Es que es demasiado Ve, 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 ve Ve el super ataque Ve el super ataque Ve A la verga Ah, increíble Increíble Ve con la lentitud Que yo le pego, güey Ve la maldita lentitud Con la que yo golpeo Este imbécil No mames, güey Por favor, deja Las malditas ridiculeces Para otro lado Otro maldito día Otro maldito momento, güey Por favor A ver, cúrate Cúrate, cúrate Ándale Más te vales Igual a verga Más te vales Yo debo Derrotarte Chingar tu madre Perro de mierda Extraordinario Por favor, a verga A verga Te vales De a verga ¡Gracias! ¡Puerta abierta! Lo logramos. Tras la puerta, riquezas y botines nos aguardaban. El gran saqueo de los hijos de Tyr se convirtió en leyenda. ¡Si los comandantes de la Legión de Hierro descubren esto! ¡Hablemos libremente! Bueno, qué alivio. Somos tus humildes siervos, maestra. Bueno, ¿y cuál es el plan? Guerra. El estado natural de nuestra especie. Aún así, estos monstruos la evitan. Son cobardes. Tenemos que ser valientes por ellos. No podemos abrir frentes por doquier. Si podemos. Si reclutamos a nuestros enemigos para la causa. Güey, y eso que esta chingadera está en dificultad normal, güey. No quiero ni imaginar qué clase de enfermedad mental sería esto. Pasarlo en difícil, güey. Ese maldito ninja no chinguen. Es que de verdad, ustedes lo... Bueno, ¿a qué chingado les voy a decir, güey? Si ustedes lo vieron. O sea, ustedes vieron cómo el cabrón no me dejaba ni siquiera respirar. El güey se gastaba literalmente toda su puta barra de energía en un solo ataque, güey. En un solo combo se gastaba toda su barra de energía. Cuando yo, como un miserable y lento vikingo, tenía que esperar horas para poder realizar... O sea, era un ataque, esperaba como cuatro horas y el siguiente ataque, cuatro horas, el siguiente ataque. ¡Oh, puta! Lentísimo el cabrón. Una tortuga se queda pendeja a comparación de este pinche vikingo. La ciudad estaba abierta. Entre los samurái había un guerrero que podría haber evitado el desastre. Un orochi. Encerrado en una celda desde hacía años. Su encarcelamiento estaba por terminar. Ok. Ahora sí. Ya nos corresponde ir por los samuráis. 3.1. ¿Cuántos serán? ¿Serán que sean como 3.4? 3.6. No sé. Pero bueno, señores. Hasta aquí vamos a dejar este pelito con frijolito. Espero que lo estén disfrutando. Y si es así, recuerden apoyarlo con su like, favorito, suscribirse, comentar y compartir. También recuerden seguirme en mis redes sociales. Ya saben que abajo en la descripción van a estar los links para que vayan, me sigan y estemos en contacto. Yo soy Rome Cadenas. Esto ya saben que es For Honor. Y nos vemos. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Chao.